La Oficina de Repactaciones Hola, buenos días La Oficina de Repactaciones ¿Perdón? La Oficina de Repactaciones es la de las cuotas Para reprogramar Yo sabía que iba a ser un cacho préstamo No me figura que usted haya realizado los pagos Acá me figura que usted tiene Una, dos, tres prórrogas Quería ver la posibilidad de hacer Una prórroga más Jajajaja ¿Otra prórroga? No, imposible Prak ¡Papá! Prak